Si mañana gana el no, pues con la tristeza de haber perdido la oportunidad de probar algo diferente. Pues sería un poco difícil porque la verdad, no sé, como que esto es algo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo. Y espero que no vaya a ser como otros procesos de paz o inmovilizaciones como digamos la del M19, sino que se realizó la inmovilización y contra el paso del tiempo se generaron otros grupos y la violencia en el país siguió.